Yo ahí di una orden que se está ejecutando, que es retomar todas las obras que estaban en manos de Odebrecht. Son muchas obras abandonadas por la crisis de Odebrecht. Odebrecht fue destruida totalmente y tenía grandes proyectos aquí por su capacidad de ingeniería y de acción. Y ya, bueno, quienes quedaron encargados de Odebrecht en el país están entregando todas las obras. Y lo digo, con ingeniería, con capacidad constructiva y con inversión venezolana vamos a terminar todas las obras que empezó Odebrecht y que abandonó producto de su propia crisis. Todas las obras las vamos a terminar con mano de obra y trabajo venezolano, ingeniería venezolana, inversión venezolana. Como debe ser, le he dado instrucciones precisas al ministro de Obras Públicas, vicepresidente Tarek. Esta semana hay que dedicarse a recibir la ingeniería de todas las obras, ya completar. No quiero más retardo en eso. Y tengo los recursos, afortunadamente tenemos los recursos. Atención gobernadores, donde haya obras inconclusas de la empresa Odebrecht, yo se las voy a entregar con recursos para que las terminemos a los gobernadores y gobernadoras del país, para que terminemos todas las obras que tenía la empresa Odebrecht en Venezuela, todas. Yo quiero asumir ese compromiso. Hay obras en Caracas, en Miranda, Guarico, Bolívar, Carabobo, Aragua, todas las obras que tenía Odebrecht, vamos a entregarlas de inmediato con recursos para terminarlas con mano de obra nacional. Empresas constructoras nacionales. Le hago un llamado a todas las empresas constructoras del país. Vamos, pues.